Lo que le pasa a Danilo es que él no quiere escuchar ese discurso que va a tirar tu hijo. Lo que le pasa a Danilo es que él no quiere ver la cara, él no quiere verle la cara a esa gente, porque él está inaugurando obra todo fin de semana, entonces ahí el COVID no va. Así es, así es, está inaugurando todos los días de Sánchez. Gracias Sánchez. Claro, porque él está inaugurando todos los días y está en contacto con la gente y se van a gloria de que se liga a la gente. Entonces, pero esos son argumentos ridículos. Eso yo no lo escucha, porque imagínese, no hay de otra. Buenas tardes. Buenas tardes, Margot a usted. Bien, gracias, un placer. Oigan, este hombre, David Umedina, tiene que dar la cara si en verdad es un presidente honesto, como él decía, porque él sabe lo que le espera. Todos los presidentes que han pasado por ahí, dan la cara, le entregan a quien ganó, porque él no quiere hacerlo. Así es. Porque él sabe lo que le espera. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, señores, entonces. Debo decirles que. Bueno, esto está caliente. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. 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 Sí, buenas tardes, Omar Buenas tardes, un placer Bueno, se cayeron Se cayeron al mismo tiempo la llamada Ah, es una por acá Buenas tardes Ah, por caramba Ahí hubo cuatro llamadas que cayeron al mismo tiempo Men, ¿qué es lo que está pasando, men? Buenas tardes, buenas Omar Mejía, papá Para el discurso del presidente Es probable que sí Claro, porque es una figura Que Y pertenece al PRM, yo entiendo que sí Y sería de De justicia, ¿verdad? Que Hipólito Que es de los principales dirigentes Y que apoyó a Luis Pues asista, eso es algo Natural, es una pieza La clave de ese partido Buenas tardes Buenas tardes Omar, lo que pasa a Danilo es Que él tiene miedo a Pompeo Y donde quiera que se meta Lo van a encontrar Y sabe lo que le espera Está bien, gracias Danilo, esa es la realidad Le barato todo Le barato todo Sí, sí Danilo es rencoroso, señores Danilo Danilo Siempre, siempre se dijo Antes de llegar a la presidencia Que Danilo era un Dicen la gente Que de San Juan de la Maguana Que esa gente Tienen algunos Problemas Pero Primo, Carlos ¿Cómo está, primo? Bien, ¿y usted, primo? ¿Cómo está eso? Primo Primo, da pena Y vergüenza Pero la familia Le falló a Danilo Son un nido De delincuentes Los hermanos de Danilo Yo Ah, sí, eso A la hora Que esto se está Mire, Danilo Es vergüenza Que tiene Aparte de todo Lo que ella apoyó Porque ella apoyó Dejó a hacer Que esa gente Hice a lo que quisiera Así es Pero ese hermano Mire, ese hermano Yo no sé Qué van a hacer Porque mire Ahí hay millones Que no hayan Que hacer con ellos No Si usted Pueda, primo El avioncito Que agarraron Que agarraron Con la droga Y el dinero ¿Usted sabe De quién era eso? Eso va a salir De quién era Que decían Que era de Leonel Vamos a esperar Vamos a esperar Primo Y el palacio Era lo responsable De eso Vamos a esperar Primo Vamos a esperar Vamos a esperar Que salga todo A relucir Todo lo maco Y cacata Buena tarde Por aquí Por el canal Buena Aló Sí, buena Tomás Sí Recordarle a Don Nilo Que no se lleva La plata Que la ve Ah, pero mira Ahí detectaron En San José de Ocoa Y en otros pueblos Que han estado Mudando oficina Llevándose oficina Señores Llevándose oficina Por cierto Hoy se anunció Que Dionis Sánchez El senador Del PLD Por Pédenale Ya Prácticamente Se va a juramentar En la fuerza Del pueblo De Leonel Fernández Se dice que Habrá En los próximos días Una estampida De PLDistas Que irán Renunciando Porque viene Una situación Difícil En ese partido Porque el hecho De De Danilo Estar prohibido Ya aspirar Es un político Sin futuro Los políticos Cuando no tienen futuro Imagínate tú Que puede Vender un político Que No te puede aspirar Jamás A la presidencia De la república No 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 inspira Confianza No inspira Eh Que se yo Deseo de que alguien Lo siga Porque En base a que Si el hombre No puede aspirar Nada Una situación Difícil La del PLD Porque Todo eso No creo que Gonzalo Vuelve a embarcarse En una aspiración Porque Gonzalo Aspiró Porque tenía Todo su cuarto Del estado Atrás de él Miren que ha pasado La pandemia Y vino El huracán Este que vino Y Gonzalo No se vio Con la repartidera De esto De lo otro Se le acabó Y se le mandó Entonces Eh Hay que ver Que proceso Se va a iniciar En el PLD Buena tarde Buena tarde Buena Buena Si hay que Llévaselo Porque no No habla Miren señores Yo Eh Tenía día Y quiero que me den Un chance Ahora con la llamada Pues tratar un tema Que yo considero De interés Por lo que implica Esta figura En términos de imagen Y para que ustedes vean Como Actuaciones Equivocadas E indebidas Hacen que Se derrumbe Todo Todo un mito Todo un castillo Se derrumbe Como Bien lo dice El refrán Un castillo De naipe A quien me refiero A David Ortiz He visto Una Ex pareja De David Ortiz Que ha estado Quejándose Oigan esto De que la justicia Se ha ensañado Contra ella Se ha puesto Al servicio De David Ortiz La Procuraduría General de la República En un caso Que ella lleva De De violencia Y Y Y que no quiere Nada con David Ortiz Y David La amenaza El hecho De usted Ser famoso El hecho De usted Ser una figura En el ámbito Que sea Y David Ortiz Cosechó Mucha simpatía Bueno yo Soy uno De lo que Me considero Un fanático De David Ortiz Desde el primer momento Que David Ortiz Surgió Sentí simpatía Por David Ortiz Recuerdo yo Que yo iba Al estadio Quisqueya Cuando yo vivía En la capital Y David Ortiz A veces Terminaba de jugar Y se vestía De civil Y se sentaba Junto con uno Ahí Si Y yo veía Esa sencillez De ese muchacho David Ortiz Se convirtió En una super estrella De béisbol Acumuló Una riqueza Y comenzaron Los reconocimientos Comenzaron La grandeza De David Ortiz Pero lo que Más lejos Teníamos Es que habían Ciertos Comportamientos Inadecuados Y que David Ortiz Incluso Con familiares Cercanos Se ha comportado Cruelmente No El humano Que debe De ser Vi un video También De David Ortiz Amenazando La mamá De un hijo Para que se saliera De una propiedad En una forma Poco adecuada O sea Para que ustedes Vean lo que es la vida Una cosa Son esas imágenes Televisiva Fotogénica Y otra cosa Es De un ídolo Que tiene Tanta simpatía En el mundo Que incluso En Boston David Ortiz Goza De todos los privilegios Habidos y por haber No un Dios Un Dios Pero hay una realidad Mira Ese caso En el que se vio envuelto Que pues Poco lo matan No era para David Ortiz Taddy Que transitando Esos sitios También En cierto modo Pudiéramos llamarle De mala muerte Para la categoría De persona Que era Y el nivel Ya alcanzado Por este hombre Pero cuando Vi la mujer Quejándose De que en la Procuraduría Le tienen secuestrado El expediente Para favorecer A David Ortiz Aprovecharse De su fama Y de su poder Para atropellar A uno Que se considera Más débil Me ha hecho A mí Después que he visto Estos hechos Sucesivos Perder El cariño Por David Ortiz Lo digo Con sinceridad Porque Usted es un ídolo Deportivo Usted tiene que Predicar Con el ejemplo Usted tiene que Ser Ya un ser humano Diferente Al común Y corriente De los seres humanos Porque eso Conlleva un sacrificio Y David Ortiz Que ha sido Tan querido Por su trayectoria Deportiva En su comportamiento Personal Y entre la sociedad Deja mucho Que desear Sinceramente Que Ya David Ortiz En la estima De la gente Va perdiendo Mucho Y ya la gente Que no es tonta Se está dando cuenta Que este hombre Una cosa Es lo que brilla Así Y otra cosa Es la realidad De los comportamientos Bueno Es penoso Sinceramente Yo he quedado Muy decepcionado Con este comportamiento Y ahora Con este comportamiento Mujer Que le Quiero Que le Quiero